Se acabó y nuestro tiempo desierto Se acabaron y las caricias Hoy me dices que mi amor no te conviene Si tu triunfo es partir yo no voy a dejar Y los amores a la fuerza no conviene Se la pasan renegando y todo el tiempo Por tu gusto ha de ser que tú te quedes O te marches si no tienes sentimiento Pero no regreses en un lugar Sostenemos este acuerdo Si algún día extrañaras mi cariño Solo ponme en tu libro de recuerdo Esta vez Yo no voy a detenerte Voy a buscar lo que creas que no te da Cargaré con tu adiós sobre mis ojos Tú serás lo mejor de mi pasado amor Pero no regreses en un lugar Pero no regreses en un lugar Sostenemos este acuerdo Si algún día extrañaras mi cariño Solo ponme en tu libro de recuerdo Solo ponme en tu hoy